Muy buenas tardes, les saludamos rápidamente en este espacio de escenario globalista esta tarde para comentarle los acontecimientos del escenario de los últimos tiempos. Y hoy vamos a tocar el tema de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Hace unas horas Israel le comunicó a Estados Unidos de una operación a gran escala que se puede iniciar en la zona norte de Israel, que está en la frontera con el Líbano. O sea, esto quiere decir que podría iniciarse un ataque a gran escala contra el grupo terrorista Hezbollah por todo lo que se ha sucedido en los últimos días, los ataques que ha hecho este grupo terrorista contra Israel. Entonces, es probable que Israel también penetre en territorio libanés para acabar con este grupo terrorista Hezbollah. Y esto nos lleva a pensar que se podrá cumplir la guerra de la confabulación que nos habla el Salmo 83, en la cual hemos estado esperando, pensábamos que después de que Irán atacó a Israel y posteriormente Israel iba a atacar a Irán, se iba a cumplir esta profecía del Salmo 83, un Salmo escrito por un profeta, por un levita, llamado Asaf, donde habla de una guerra de la confabulación, el Salmo 83, cántico de Asaf. Y bueno, esta guerra del Salmo 83, no sabemos si se puede iniciar con la incursión de Israel en el territorio libanés. Lo que es eso es un hecho que Irán ya también amenazó la República Islámica de Irán tomar represalias en contra de Israel si atravesaba la frontera de Líbano y bueno, no sabemos verdaderamente qué podrá suceder. Lo que es eso es un hecho que Israel acaba de anunciar hace algunas horas a Estados Unidos que podría iniciar una guerra a gran escala en contra de Líbano, en contra del grupo Hezbollah, que ha estado atacando la zona norte de Israel y ha estado ocasionando daños en toda esa parte. Entonces ya no puede Israel darse el lujo de estar soportando estos ataques. Y bueno, serían dos frentes directos si se abre la posibilidad de otro frente allá en la zona norte con el Líbano porque hay que recordar que Israel sigue terminando su campaña militar en Gaza con el grupo Hamas. Así que, pues vamos a estar pendientes qué sucede de esta situación que se puede generar en el Medio Oriente y que nos ayuda a atender dónde estamos parados desde el punto de vista escatológico. Israel para nosotros sigue siendo el reloj profético de Dios. Es el reloj que se va moviendo. Recuerde que el Señor Jesucristo en su escatología de Mateo 24, 25, nos habla de guerras y de rumores de guerras en los últimos tiempos, pues antes de suceso, segunda venida y bueno, estamos viendo guerras, la guerra de Rusia con Ucrania que ya tiene algunos meses y después el grupo Hamas con Israel después de lo que sucedió en octubre del año pasado y ahora probablemente se habrá otro frente en la zona norte con el Líbano, con el grupo Hezbollah. Así que, tenemos que estar pendientes de todas estas señales que nos indican que el retorno de nuestro Señor Jesucristo cada día está más cerca por su iglesia. El arrebatamiento de la iglesia está cada día más cerca y nosotros tenemos que estar preparados para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Así que bueno, esa es la noticia que tenemos, no sabemos cuándo sería esta incursión terrestre de Israel, ya está todo preparado en la frontera, hay tanques, hay tropas que pueden entrar en cualquier momento, la artillería, la aviación, los drones, todo lo que tiene Israel y además a Israel amenazado a este grupo terrorista de armas que no conoce todavía que tiene Israel. Recordemos que Israel es una de las naciones que tiene un armamento nuclear. Es un secreto a voces en Medio Oriente que Israel tiene armamento nuclear. no está reconocido básicamente, pero todo mundo sabe que Israel tiene armamento nuclear, pero como es una nación estable, tiene su armamento ahí, preparado, pero bueno, el gran peligro es que la República Islámica de Irán logre conseguir su armamento nuclear porque eso sería una amenaza terrible para el entorno del Medio Oriente, para las naciones de origen chiita, que son enemigos de Irán, nación que no es árabe, nación que es persa, pero que es de origen chiita. Recuerde que los chiitas y los sunitas tienen problemas, son enemigos, aunque son islámicos, aunque creen en Allah, aunque creen en Mahoma, tienen diferencias teológicas entre ellos y bueno, Irán, la República de Arabia Saudita, que es el mayor país, más rico del Medio Oriente, con uno de los ejércitos también muy preparado y todo, pero bueno, son enemigos, pero últimamente han tenido un acercamiento. Entonces todo esto nos puede decir, nos puede llevar a una confrontación de esta guerra de la confugulación que nos habla el Salmo 83, donde nos habla de varias naciones, así que estaremos pendientes de lo que va a acontecer en los próximos días en Israel y donde estamos esperando que probablemente se cumpla la guerra de la confabulación del Salmo 83. Israel ha estado en guerra todo el tiempo, desde que nació como nación, Israel empezó a ser atacado y sabe lo que es estar en guerra, pero Israel quiere la paz, Israel ya busca la paz, pero bueno, esa paz se va a encontrar solamente cuando el anticristo se descubra y confirme los pactos, esos pactos que se están haciendo, que lo llaman el pacto de Abrán, esos pactos son los que va a confirmar el anticristo en la semana de Jacob, en la angustia de Jacob, perdón, donde Israel tiene que entrar, así que esos acuerdos de Abrán se van a ver en la gran tribulación cuando el anticristo se levante como un líder y puede otorgarle la paz tanto árabes y judíos, incluyendo estos llamados palestinos, y bueno, ahí Israel va a hacer todo lo posible por lograr esa plenada paz, porque imagínense, toda la vida como nación Israel ha estado en guerra, Israel sabe lo que son las guerras, así que Israel quiere la paz y es esa paz la que viene la del anticristo, nosotros tenemos que orar por la paz espiritual que va a venir cuando Jesucristo se pose en el monte de los olivos, donde dice el profeta Zacarías, nuevamente cuando Israel se ha atacado en esa guerra de God y Magot, y en la guerra de la Majedón, perdón, y el Señor Jesucristo venga a rescatarlos de esa guerra letal que viene en esa parte de la gran tribulación. Así que estaremos pendientes de lo que acontece con el reloj profético de Dios en todo este escenario globalista de los últimos tiempos. Nos vemos en nuestro siguiente reporte.